Hola amigos, esto es ViajanGO y hoy nos encuentran confinados. Ya es de público conocimiento este tema y por esta semana no vamos a poder mostrarles ningún pueblo. Y digo, no vamos a poder mostrarles porque somos dos los que integramos, es GO y yo quienes hablan. En este caso, saben, o no sé si saben, tenemos dos canales, uno es Dream Go de comida vegetariana y otro es ViajanGO, al que ya conocen de sobra. Si vieron el último video de Dream Go, ahí les explicamos que estamos haciendo una nueva cocina y yo estoy a 40 kilómetros de GO, terminando con ella para ver si podemos mejorar las imágenes. Además estamos haciendo un pequeño gran esfuerzo económico para mejorar en los dos canales, tanto la parte audio como lo visual. La idea es mejorar la calidad, porque estamos viendo que realmente el canal o los canales responden. Nosotros somos un canal o dos canales nuevos, teníamos 5 meses de vida y realmente estamos llegando los dos a los 100 inscriptores. De hecho hemos llegado. Y el próximo video, en cada uno de los canales, queremos brindar con ustedes. Para nosotros 100 personas en cada uno de los canales es un montón, realmente no lo podemos creer. No sé si alguien tomará dimensión, yo sé que para YouTube es poco, pero ver 100 personas de un lado y 100 personas del otro, todas juntas, es un montón. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ello. Así que le estamos poniendo toda la pila posible y vamos por muchísimo más, muchísimo más. Así que la próxima, ya les digo, están invitados al Brindis. Ahora quería decirles más o menos nuestro itinerario próximo, luego de esta semana. Pensamos hacer todos los pueblos, empezando por San Antonio de Areco, Mercedes, San Andrés de Giles y lo que queda de Luján, porque ya hemos hecho bastante de Luján, del partido, ¿no? Estamos hablando de los partidos. Esto nos va a llevar hasta septiembre y en septiembre pensamos ya hacer todo lo que es lagunas. Laguna de Monte, Laguna de Lobos, Navarro, Chacomú, por supuesto, vamos a comparar las medialunas de Atalaya con las de Zárate que hicimos ya. Además, Chacomú es hermoso. Y para el verano, ya llegando, entrando al verano, veremos lo que es la costa, Tandil, Sierra de la Ventana y algunos otros lugares más. Así que, bueno, los esperamos, les agradecemos de todo corazón, porque esto, la verdad, sin ustedes es imposible. Yo sé que parece una frase hecha, pero es la realidad. Nosotros ponemos, metí un granito de arena, pero la verdad que es la responsabilidad de ustedes. Así que, bueno, ahora les voy a mostrar unas imágenes de los próximos pueblos, los siguen por lo menos calentados a motores. Y, en el final, nos despedimos. Ahí vamos, ¿eh? El primer pueblo que vamos a visitar es San Antonio de Areco, que fue declarado como capital nacional de la tradición por ley. Es cabecera del partido homónimo y tiene 23.000 habitantes. Luego iremos a Dugan, que tiene 573 habitantes y también pertenece al partido de San Antonio de Areco. Ya pasando al partido de General Las Heras, nos encontramos con Villars, con un total de 1.100 habitantes. Siguiendo en General Lavalle, nos encontramos con Plomer, otro pueblito de 198 habitantes, con una hermosa estación. Luego está Lozano, con una población rural dispersa, pero no por esto menos lindo, ¿no? Muy lindo pueblo. Después tenemos la choza. La choza cuenta con 41 habitantes, más chiquito que Echegoyen. Por último, tenemos Enrique Fin. Y ahora pasaríamos a San Andrés de Giles. Ya es una ciudad, 16.243 habitantes con su iglesia. Y llegamos a Cucuyú, también pertenece al partido de San Andrés de Giles, 551 habitantes. Ahora, Villa Ruiz. Villa Ruiz, también pertenece a San Andrés de Giles, ¿no? Y ahora llegamos a la ciudad de Mercedes, ya es otra cosa, ya es algo mucho más importante. Mercedes cuenta con 63.000 habitantes. Luego tenemos Golan, que pertenece al partido de Mercedes, con 1.700 habitantes. Y por último, llegamos a Tomás Jofré. Bueno, como les dije antes, si todo sigue normal, con estos videos vamos a llegar a septiembre. Donde en ese momento vamos a comenzar con el clima más templado, con las lagunas. Tanto sea Chascomús, como Monte, Navarro, Lobos. Eso nos va a llevar hasta fin de año, donde vamos a comenzar con la costa atlántica. Y agregaremos Tandil, Sierra de la Ventana y algunos otros lugares más que tenemos en vista. Así que este año promete ser muy bueno y el que viene tenemos pensado de todo para el año que viene. Grandes cambios, gran evolución. Esperamos que nos quieran y puedan seguir. Y acá, si les gusta el canal, ya saben, nosotros vamos a estar para responder todas las inquietudes. Nos pueden dejar algún me gusta, sería bárbaro si nos dejan un me gusta. Si se suscriben, ya fatal. Y si se llegan a suscribir, toquen la campanita para recibir el mensaje del nuevo video. Además, si quieren pueden compartir. No nos enojamos, eh. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias por haber visto el video. Gracias. 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 Gracias.